Son comunas con realidades similares. Es por eso que se optó por realizar un seminario en el que se aborda la temática laboral y cómo afecta a las mujeres jefas de hogar de Colbún, Hierbas Buenas y Villa Alegre, última comuna donde se realizó la primera de estas tres actividades. Esta es una de las tres, o sea, la primera actividad dentro de tres que se van a realizar de forma intercomunal con las comunas de Villa Alegre, Colbún y Hierbas Buenas, que pertenecen también al programa Jefas de Hogar. Este programa Jefas de Hogar pertenece al Servicio en Sonido de la Mujer y la Equidad de Género, pero lo ejecutan también las municipalidades. Entonces, un trabajo en conjunto entre el Servicio en Sonido de la Mujer y las municipalidades de Colbún, Hierbas Buenas y Villa Alegre. Iniciativa que busca abrir más posibilidades a las mujeres para su inserción laboral y, a lo posible, también apoyarlas a través de otros organismos para encontrar un empleo estable. Lo que busca el encuentro es transmitir ciertas habilidades, ciertas herramientas a las mujeres para que se puedan insertar laboralmente. Nosotros buscamos que sean en trabajos de calidad. Estamos también conscientes de la realidad de la región, Maulesur también, de esta temporalidad muchas veces de los trabajos. Entonces, tratamos de buscar otras instancias que ya puedan tener habilidades para que puedan optar a mejores trabajos. Y que se alejen un poco de esta temporalidad, a lo mejor buscar otros rubros de trabajo más que lo agrícola, que muchas veces responde a esta ruralidad también. Las realidades de estas tres comunas las llevó a trabajar en conjunto, siendo Villa Alegre la primera en servir de anfitriona de estos encuentros. La idea de nosotros es trabajar a nivel intercomunal y decidimos trabajar con las comunas de Colbún y Hierbas Buenas porque se parecen a la realidad comunal que tenemos nosotras. Y la idea es que las mujeres se conozcan, que conozcan los trabajos dependientes que hay en las comunas, las diferentes temáticas, que podemos trabajar con ellas que están un poco confundidas todavía. Y esperamos que las mujeres crezcan con esto, pues que puedan conocer más sobre lo que es el trabajo dependiente. La especialización es también uno de los factores que complica a las mujeres para lograr encontrar un cupo laboral, sobre todo cuando la mayor parte de la oferta de empleos son relacionadas con el agro y a su vez con la temporalidad. El fin último en realidad es darle la autonomía económica a las mujeres. Si bien hoy día la mujer sale harto a trabajar y es un gran aporte económico para su familia, la idea es que ellas conozcan las opciones que tienen en las comunas y que tengan un mayor acceso a esto, entregándole capacitación y los conocimientos necesarios para que puedan acceder de mejor forma a estos trabajos. Encuentro en los que los municipios estuvieron presentes apoyando este seminario denominado Descubriendo mis habilidades, un camino hacia la autonomía, cuyo objetivo es reforzar el tema de habilidades blandas y cómo éstas se activan y se bien utilizan en el mercado laboral. Han ido aumentando, digamos, la cantidad de mujeres que han podido trabajar y así también hay que pararse un poco. No lo hemos logrado. Sabemos que eso es una realidad nacional, digamos, que no se ha logrado y que las mujeres se puedan equiparar, digamos, en cuanto al monto de pago de sueldo de un hombre. Pero sí, bastante hemos llegado a eso, así que eso para nosotros también es importante. No se sabe que la comuna de Hierro Asbuena es una comuna principalmente, no es cierto, agrícola, productora de berries y también que en ese sentido, digamos, hay harto trabajo de temporada. Por lo tanto, en este tiempo, digamos, en las épocas invernales, más aumenta lo que es la tasa de desempleo. La idea de esta jornada es generar una visibilización del programa en las tres comunas, por lo que se planificó esta primera actividad en Villa Alegre. Luego se prepara un encuentro intercomunal a fines de septiembre en Colbún y finalmente en noviembre un seminario en Hierbas Buenas.